Todo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, muy amables por estar ahí. Seguimos con aquello que al mal tiempo buena cara. Ahí estaba leyendo que Hugo Orlando Gatti está grave, pero respondiendo al tratamiento, hablando del loco que pasó por Atlanta, por River Plate y desarrolló la mayor parte de su carrera en el actual campeón del fútbol argentino, Boca Juniors. También que Don Pep Guardiola ha donado un millón de euros para la lucha contra el COVID-19. Y me ha llamado también la atención que así como en los primeros días acá en Guatemala más de 1.500 detenidos por no entrarle al toque de queda. En España se registraron en las últimas 24 horas 20.000 denuncias por saltarse la cuarentena y ya eran 130 capturas. De verdad que me quedó impresionado. Tenemos que valorar nuestra vida. Tenemos que darle un, de verdad, una posición preferencial. Porque si no queremos estar aquí, pues en este mundo y tratar de ser personas útiles para los familiares, para los hijos en algún momento se puede, para los nietos en más, ¿a dónde vamos a parar? Pero ahora, el tema que vamos a compartir y se los había adelantado en nuestra aparición de ayer, es el tema del dinero. Don dinero, así como acá están diciendo unos que se cancele el campeonato, otros que se siga, que ya van a levantar las medidas restrictivas, etc. Yo, por esta ruta le digo al presidente, en primer lugar, congratulations, ha sido muy enérgico y decidido tener unas presiones, tiene unas presiones tremendas para levantar esa veda, pero yo pienso, opinión personal, que para combatir y ganarle a este virus, tendría que extender toque de queda del domingo a más y el 31, las limitantes a más, para por lo menos abarcar la semana siguiente, por lo menos que arrancaría comenzando el mes de abril, como mínimo, y saberse asesorar y dejar a un lado, a pesar de que los tenga pretujando ahí las presiones, no es entrarle por eso, porque es algo que no se puede atrapar, así como, se acuerdan, yo creo que José Pablo sí lo vio, el Karate Kid, como Pan Morita supuestamente en el aire agarró una mosca, no, esto no se puede agarrar así, así de sencillo, así de fácil. Pero, hablando de lo que el dinero que se mueve en forma impresionante en el mundo en torno a los equipos, nos sirve de base la revista Forbes, la revista Forbes que se ocupa de controlar fortunas, que la de Carlos Slim, que la de Jack Ma, el chino, que la de Bill Gates, bueno, todos ellos que han aparecido como los multimillonarios del mundo, pero también de los deportistas y de los equipos, y en este caso la revista Forbes coloca como los equipos más valiosos, número uno, número uno, equipos al Real Madrid, que tiene una cotización, un valor de mercado de 4.239 millones de dólares, luego, en segundo lugar, y no muy lejos, son los únicos que sobrepasan los 4.000 millones, el Barcelona con 4.021, luego, ya vamos a un tercer lugar, en el Manchester United, con 3.800 millones de dólares, de costo de todo lo que representa el Manjú, el cuarto, es para los muniqueses, el equipo bávaro, el multicampeón alemán, el Bayern Múnich, con 3.000 flat, más abajo, yo diría sensiblemente más abajo, porque son prácticamente 310 millones menos, ubicamos al poderoso Manchester City, y al decir poderoso es que económicamente por el dinero árabe, y también en lo futbolístico, lo que ha conseguido en el último lustro como mínimo, 2.690. De ahí nos saltamos a este lado del planeta, a este continente, y encontramos que el Corinthians, el famoso Timao, el segundo equipo más popular de Brasil, aparece como el de más alta cotización general, o su valor, por el orden de los 598.6 millones de dólares, el segundo es uno de sus grandes rivales, ahí en Sao Paulo, el equipo verde, actual campeón, el Palmeiras, con 536.5, el tercero, ojo con esto, el tercero en esa cotización, es ya el Atlanta United, que ya fue un año campeón reciente, de la MLS, de la MLS, toda su estructura, incluso estaba leyendo el dato, que la temporada anterior, ganó solo por ingresos de televisión, 47 millones de dólares, y se ubica ya el Atlanta United, con 330.7 millones de cotización, luego agregamos como número 4, a Los Ángeles Galaxy, el ahora ex equipo de Zlatan Ibrahimovic, y que acaba de recibir, pues al Chicharito Hernández, que ya se metió en líos con Amazon, tremendo, hasta le cancelaron la cuenta, se la frenaron, bueno, pero ese equipo que es, ahí jugaron el Pando Ramírez, fue sensacional figura de Carlos Ruiz, pues tiene una cotización de 320.2 millones, y ojo, y atención también, así como se dice que la región norteña de México, es muy rica, calurosa y rica, el equipo actual campeón, y también colero de la Liga MX, Monterrey, es el quinto en esa cotización, con 319 millones y medio de dólares, y en esa danza de los dólares, o si ustedes lo quieren transformar a quetzales, por cierto, que el quetzales lo están zarandeando ahí, con la cotización, porque el primer día de la semana, se disparó de 7.76 a 8.15, eso no ocurría hace rato, apretando a la moneda, y entonces, realzando el dólar, porque se dice que se ha bajado, el promedio de ingreso de remesas, etcétera, eso es tema para tanto economista, muchos de ellos que me estarán escuchando, pero, luego, vamos a ubicarles, en esta danza de dólares, en esta danza de los dólares, por ejemplo, cuáles son los equipos más ricos, los que generan ellos más ingresos, y allí, el primer lugar, lo tiene el Manchester United, con 676.2 millones de dólares de ingresos, del último ejercicio contabilizado, el segundo lugar, es para el Real Madrid, con 674.6, muy cerca, menos de 2 millones de dólares, de diferencia, como llega Forbes, a esas calificaciones, tan detalladas, pues ellos tendrán su metodología, desde luego, pero llama la atención, que por ejemplo, el Real Madrid, es primero, en lo que es el valor de mercado, de toda su estructura, y es segundo en esto, de sus ingresos, el Manchester United, es tercero, en esa cotización global, y acá, es primero, o ha sido primero, en el último ejercicio contabilizado, el Barcelona, es segundo, en aquello, de su cotización general, y es tercero, en esta, de sus ingresos, con 648.3, millones de dólares, del último ejercicio, y el que sí está flat, es el Bayern de Munich, que aparece como cuarto, en la cotización global, de lo que es la estructura, de ese equipo, 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 y sus ingresos, también son los cuartos, contabilizados, en este caso, por el orden, de los 585.8 millones, de dólares, y el Manchester City, también no se mueve, es quinto, quinto, o sea, no hay quinto malo, y en ese sentido, con 527.7, también ubicamos, al equipo celeste, en la posición, número 5, así que, esos son, los top 5, no sé, qué es lo que más, le ha llamado la atención, a mí en lo particular, lo de Europa, y la cotización, de los equipos, la tengo casi así, pero, la de América, sí me llama la atención, que el más cotizado, sea el Corinthians, y que el quinto, ya está en Monterrey, pero sobre todo, que el tercero, sea el Atlanta United, en esos ingresos, y fíjense, el poder de la televisión, de esos 330, pues, tener 47, solo, generados, por la televisión, así que, por eso es que, anda el Barcelona, y sus directivos, tratando, de convencer, a sus jugadores, al principio, habían dicho, que estaban de acuerdo, en algunas versiones, ahora ya el plantel, dijo que no, y el Barcelona, baloncesto, porque el Barcelona, es un verdadero club, mens que un club, y si sea más que un club, esa es su identificación, en el idioma catalán, el idioma de ellos, de que, pues, quieren rebajar, un 70%, del valor, de la plantilla, de su equipo, de baloncesto, entonces, todo esto, por los efectos, que no se pueden medir, plenamente, del COVID-19, y entonces, pues, nosotros, nosotros les agradecemos, el que, nos acompañen, no se olviden, que estamos, recibiendo, sus preguntas, y ese lote, de preguntas, que ustedes, nos siguen enviando, se las vamos a responder, con muchísimo gusto, en el video, de este viernes, así que, ahí tienen, la plantilla, que les proyecta, cada mes, José Pablo, y, todavía tienen tiempo, para enviarnos, esos interrogantes, de todo tipo, y desde luego, pues, nosotros aquí, con mucho gusto, nos vamos a sentar, un ratito, para, en el video, de viernes, de este, viernes, ya, 27, cumpleaños, de dos compañeros, en Nuevo Mundo, como, José Emilio Oliveros, y como José María Rodas, pues, les estaremos, definitivamente, respondiendo, así que, gracias, por acompañarnos. ¡Gracias!